En el marco de la Bienal Internacional Bienal Sur, el Museo del Estudio del Traje inaugura Teleteka. La muestra creada por la curadora Constanza Martínez y desarrollada gracias a la beca del programa Activar Patrimonio. Teleteka es una comunión de artistas, universidades y productores donde el diseño y la indumentaria le ceden el espacio de visibilidad a los patrones textiles. Trabajamos junto con el equipo del Museo del Traje en la construcción de este proyecto, que es un proyecto que tiene que ver con poner como protagonista a los patrones que se encuentran en las diferentes piezas de este museo dedicada a la indumentaria, a la moda, al traje y al texto. El eje general y curatorial de la muestra es como la metamorfosis de los patrones y sus múltiples adaptaciones y cómo van atravesando distintas disciplinas y cómo van tomando una de la otra, cómo una se va reflejando en la otra. El patrón es un molde, una posibilidad. Es el diseño sin contexto, sin color, ni materialidad, ni soporte. El patrón es una síntesis, una mínima expresión en blanco y negro. Puede habitar en la estructura, en el tejido o en la superficie, en la estampa. Manuela Mestoy recrea un textil huichí y lo convierte en un cielo tejido. Hice todo un trabajo de traducción que tuvo que ver con dibujar los tejidos, comprender cómo están construidos, sintetizarlos, como aplanarlos en una especie de diseño que permita traducirlo a mi lenguaje. La técnica de cháguar, mediante hilos de distintos colores, permite reproducir diferentes patrones que simulan ojos de búho, líneas en zigzag o codos, semillas de cháñar y hexágonos. Parte del trabajo que yo hago está apoyado en el calado como herramienta, digamos, como estrategia de figuración o como forma de figuración. Entonces, salió la idea de generar un cielo. Pero igual la idea del cielo salió un poco por la carga cultural que tiene el cháguar, porque no solo es una fibra que se recolecta en el monte, que las mujeres recolectan y tejen, sino que también es una fibra que tiene un carácter como religioso, figura en los relatos cósmicos de esa cultura. Entonces, se habla del cháguar generando una escalera entre el cielo y la tierra y demás. Entonces, trabajé un poco con esta idea de escalera, traté de encontrar la escalera dentro del tejido. Y, bueno, he trabajado mucho con el tema de los patrones, que es como una de las unidades básicas del textil también. No solo a la fibra o el entrelazado, sino también los patrones. Y, sin duda, los patrones son... es extraño trabajar con patrones, porque uno nunca sabe qué cantidad de información está trasladando a lo que hizo un patrón. O sea, yo puedo hacer un dibujito de un Piedepull clásico, y a lo mejor para alguien que no sabe nada de textil, nada. Esa ranita, ese sapito, esa cosa que no sabe bien qué significa. Pero para uno que conoce, es monumental lo que es un patrón tan sencillo como el Piedepull. Es monumental, digo, la tradición que trae consigo. Rosa Schifick, artista visual y fundadora de la carrera de diseño de la Universidad de Buenos Aires, recrea un típico vestido de campo italiano del siglo XIX, realizado en brocado de seda, materializado en una alfombra, gracias a la empresa El Espartano. Trabajo sobre el concepto de diseñar lo diseñado. La creación permanente y la recreación permanente. Es decir, hablo de un pasado inconcluso en lo creativo, y hablo de una escalada creativa permanente. Esta pieza, cuya materia constructiva, la tela, tiene el famoso y milenario patrón de la Granada. Digo que es un ícono cosmopolita, porque atravesó Oriente, llegó Occidente, desde el siglo XIII está en el universo de Occidente, hasta el día de hoy ha pasado por todos los grandes diseñadores. Ay, yo no tengo ganas de hacer una cosa amable, porque los patrones tienen una unidad de sentido y en su origen fueron ornamentos simbólicos que, bueno, se cargan y se descargan de contenido. Y como es un patrón, el símbolo es la granada, la fruta, el fruto de la fertilidad, es del reino de lo femenino. Vamos a ser más amables. Entonces me quedé ahí, como en el aspecto central, esa es la granada, entonces ese patrón que empieza a tomar otros caminos, vuelve nuevamente al tejido, se limpia, se limpia y vuelve a ser patrón en la alfombra. Creo que el patrón es como un gran juego, que uno utiliza, lo saca, lo esconde, pero también, aparte de ese juego, es como la firma que uno elige de uno mismo. Y está bueno, esa cosa de mostrar, de manifestarse y ocultarse, que tenemos los artistas, y que es muy interesante para mí, no dar las cosas muy explícitas o muy enigmáticas. Depende de lo que quiera transmitir y de qué forma. Ese es un buen planteo, aparecer y desaparecer con los patrones que uno elige. Como en la vida, es igual. Me gusta la idea de pensar en el poliamor vinculado a los patrones, porque pienso a estos patrones textiles como perfectos amantes que pueden repetirse, expandirse, y también desplazarse de un soporte a otro, sin un destino exclusivo y de un modo amoroso. Y de esa manera me gusta pensar también mi obra como una declaración de amor hacia las prácticas textiles. Los patrones se pueden repetir, ese amor se puede repetir en distintos soportes, pueden habitar distintos cuerpos, distintos espacios, y aparecer en una cortina, en un delantal, como también en una prenda de indumentaria. ¡Gracias!